ok buenos días buenas tardes buenas noches este mi vídeo es para ayudar a dar especificaciones técnica tengo una s10 chevy 2002 motor s10 2.24 en línea ok ya yo torqueé ya yo hice toda la el procedimiento pero tengo la información técnica para ver si alguien la necesita bueno aquí la dejo la amada lo que tienen es que pausar la imagen en primer paso pernos cortos 43 libras pie los pernos largos 46 libras pie segundo paso para los pernos girar a 90 grados ahí está la especificación de motor 2002 chevroles s10 2.2 4 en línea y aquí tiene él la forma del apretaje de los del torque la posición como se van a apretar 14 cada tornillo y la parte frontal del motor aunque espero que les sirva como a mí me sirvió que pasen feliz día y y y y y y y